...que hoy llegaba a nuestro país, o llegó a nuestro país, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, quien destacó la solidaridad mundial con Cuba en su lucha contra el bloqueo estadounidense al reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Lavrov señaló que pese al respaldo casi unánime de la comunidad internacional a la resolución presentada en la ONU por Cuba para denunciar el cerco económico, comercial y financiero de Washington, este mantiene esa política. El jefe de la diplomacia Rusia afirmó que Occidente intenta impedir por todas las vías posibles la formación de un mundo multipolar mediante amenazas, el uso de la fuerza y medidas punitivas unilaterales, de lo cual Cuba ha sido víctima, apuntó. El ministro ruso de Relaciones Exteriores expresó su intención de abordar con Rodríguez Parrilla el desarrollo de las relaciones multilaterales entre ambos estados. Por su parte, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que la visita de Lavrov constituye un paso más en el refuerzo del intercambio de Cuba con la Federación Rusa, que apreciamos, dijo Bruno, como un cercano aliado con el cual tenemos relaciones históricas. Su presencia aquí reafirma los estrechos nexos entre ambos países, que poseen muchas coincidencias en aspectos de la arena internacional, señaló el canciller de la nación caribeña, quien agradeció además las acciones de solidaridad de Moscú con nuestro país. Nosotros tendremos más detalles en próximas emisiones.